Buenos días a todos. Buenos días a todos. Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Salud a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme. Y no soy yo solo en agradecérselos, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Salud a también a la iglesia que se reúne en su casa. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es una contradicción porque esas personas no saben que a ellos no los abortaron y por eso están atacando la misma vida con la vida de ellos. Es algo tan oscuro y tiene un origen tan satánico que la misma gente no se da cuenta de lo que está haciendo. Porque si lo supieran tendrían un gran susto, pero así es. Por eso cuando nosotros hablamos de todas estas batallas para proteger la vida, tenemos que tener en cuenta que es una batalla espiritual. Y por eso las personas que están envueltas en esto a nivel humano son instrumentos. Y generalmente los instrumentos de la oscuridad son el producto de unas civilizaciones de toda la vida, desde la caída. Y es una consecuencia humana del pecado. Entonces la forma de confrontar estas cosas y de enfrentarnos a ellas no es tan solo el entrar en estos diálogos con personas que no van a entender ni quieren entender. Que de todas maneras se tienen que dar porque tenemos que exponer nuestro caso y ellos exponen el de ellos. Y sobre todo por razones legislativas en cada país tenemos que defendernos con las leyes que podamos aprobar. Sabemos que en algunos países como el nuestro en Colombia y otros, pues ya las instituciones judiciales están minadas por ese tipo de personas. Y entonces el mal se ha tomado esas instituciones y ya parece que es muy difícil combatirlos con la misma ley. Pero de todas maneras Dios está por encima de todo esto y sabemos que no se mueve una sola hoja sin la voluntad de Dios. Por lo tanto hay una economía espiritual en cada nación, hay una economía espiritual en toda la humanidad como humanidad entera. Y obviamente nuestra economía está en rojo, lo sabemos porque los males que hay en la humanidad hoy demuestran las consecuencias del pecado. A nivel masivo, universal y sin ser nosotros personalmente todos culpables de eso, sin embargo vivimos las consecuencias. Es como por decir algo concreto paralelo a esto, como ejemplo, nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron Adán y Eva. Sin embargo miren que aquí estamos pagándola con la sentencia a muerte que llevamos. Estamos sentenciados a muerte por lo que ellos hicieron. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros vivimos las consecuencias los unos de los otros. Por eso cuando la iglesia habla de que cuando un católico fiel ama a Dios y camina con él, como debe ser, aumenta las gracias de toda la iglesia universal. Y cuando un católico infiel vive en pecado y no camina con Dios, disminuye todas las gracias de la iglesia universal. Pero esto para que entre en la conciencia del cristiano hoy cuesta mucho porque el cristiano hoy es un individuo, no es una comunidad. Porque el mismo espíritu del mundo hoy en esta civilización que vivimos ha convertido al hombre en islas. Entonces el mismo cristiano hoy no tiene sentido de iglesia, sino que tiene sentido de vida personal. O sea, está viviendo sus intereses, sus metas, sus vidas, sus miedos, sus ansiedades, todo a nivel personal. Y los demás prácticamente no existen. Ese es el mundo en que vivimos, un mundo individualista, egoísta. Y mucha gente no necesariamente vive así por conciencia propia, sino que son el producto de una consecuencia del pecado universal. Entonces, ¿por qué estoy hablando yo en términos universales? Y porque esto puede diluir la responsabilidad personal de aquellos que asesinan a los niños inocentes en el vientre, como ha ocurrido recientemente en Colombia con Profamilia. Pero me refiero a eso porque es importante tomar la serpiente por la cabeza. Siempre que se va a enfrentar uno al mal, uno no se puede enfrentar únicamente a los soldados del mal. Hay que enfrentarse al general que está manejando a los soldados. Y precisamente en esta guerra en que estamos, estamos enfrentados a esa Satanás. Los demás son puros soldados de él. Toda esta gente que aboga por la muerte de los no nacidos son instrumentos del diablo que están llenos de odio, que no tienen amor ni por ellos mismos y que tienen intereses mezquinos y viven una vida muy oscura, autodestructiva y buscan el mal de toda la humanidad. Podemos verlos solamente con examinar sus vidas y con esto no podemos nosotros sentirnos mejores que ellos porque tampoco se trata de perder el norte de nuestra moral. Las leyes morales enseñan de que lo último que podemos hacer es señalar a los demás. Y sobre todo tener algo muy claro y es, por ejemplo, Santa Jacinta de Fátima, cuando se fue al exilio en Lisboa por petición de la Santísima Virgen María, ya estando enferma de la plaga, se fue a morir solita y hace convento de monjas en Lisboa. Y ella hablaba con la Madre Superiora, que era la única que tenía contacto con ella, y le decía que la Virgen le había enseñado a ella no juzgar a nadie y tener mucho amor especialmente por la gente mala, por los que estaban haciendo el mal. Esto no quiere decir que el mensaje es que no vamos a defender la iglesia, no vamos a defender la sociedad, no vamos a pelear y militar para detener los crímenes como el aborto. Ese no es el idioma que estoy usando, pero pongo a ella como ejemplo, es para esto. Uno, yo conozco testimonios de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en mi universidad de Hamburgo, donde yo estudié, algunos habían, este era el año 70, todavía los nazis apenas tenían 40 años, 40, 45 años, los que habían estado en el ejército. Entonces Alemania estaba llena de nazis todavía en la sociedad, y casi todos mis profesores habían sido el ejército de Hitler. Entonces, uno no podría decir que estaba siendo educado por nazis, porque la realidad es que muy pocos de ellos eran nazis, ellos fueron enlistados en un ejército porque era obligatorio. Entonces, conocí muchos de ellos que compartieron con nosotros, incluso públicamente en la clase, de que ellos eran parte de ese ejército, pero el corazón de ellos no estaba ahí, en esas atrocidades. Pero si ellos no lo hacían, toda su familia perecía, y ellos mismos también. Y muchos de ellos perecieron con toda su familia por haberse escapado. Y esto nos enseña a nosotros que no se puede juzgar y señalar a los soldados, porque miren que cuando nosotros vemos toda esta gente que milita en todas estas ideologías, vemos una cantidad de gente que no es que sea inocente necesariamente, pero son soldados de una fuerza, una fuerza que como comenzamos hablando, es una fuerza espiritual, especialmente lo que tiene que ver con la muerte, porque sabemos que el espíritu de la muerte es el diablo, precisamente nosotros somos víctimas de eso porque somos mortales, y eso quiere decir que estamos heridos con herida del diablo, que es la muerte, que es la que vino a rescatar el Señor Jesús, y la cual nos dio el camino para salir de la muerte, si queremos, si le obedecemos. Entonces, el derecho a la vida es un derecho que Dios nos ha dado a todos nosotros, y al mismo tiempo, esta gente que no cree en el derecho a la vida, es porque le hacen culto a la muerte, obviamente. ¿Y cómo se le hace culto a la muerte? Se le hace culto a la muerte cuando se le hace culto al mundo. Entonces, las personas que son mundanas y que pertenecen al espíritu del mundo, adoran la muerte. Eso quiere decir que no tienen compasión, no tienen amor, no tienen paciencia, tolerancia, no tienen caridad, ahí está muerto el amor. Por lo tanto, viven la muerte, y todo lo que ellos hacen es un culto a la muerte, porque cuando se le hace culto a la muerte, se roba, se miente, se mata, porque no hay amor. Precisamente, sobre el aborto, por ejemplo, para que una mujer llegue a abortar, o un hombre promueva un aborto, en un caso determinado, tienen que haber aprendido a matar desde niños. El espíritu de la muerte nace con la persona desde muy pequeña, porque el espíritu de la muerte comienza con la desobediencia. Los padres que no educan bien a los hijos, los están educando para ser instrumentos de la muerte, porque la desobediencia es parte del espíritu de la muerte. La desobediencia es Satanás, porque Satanás, precisamente, su primera jaculatoria es, yo no obedezco. Esa es su primera jaculatoria, y la que repiten todos sus ángeles que se asocian a él. Y esto trae la muerte, precisamente, la consecuencia, el destierro de los ángeles, la caída de ellos, entra la muerte al mundo, porque caen sobre los seres humanos de Adán y Eva. Entonces, entendiendo esto correctamente, nos damos cuenta que el aborto viene desde la infancia. Una niña comienza a desobedecer, comienza a faltar el respeto a sus padres, luego a sus compañeros en el colegio, luego a la gente que va conociendo, y cuando tiene, está embarazada y no quiere tener el niño, simplemente ya le ha perdido el respeto a todo lo humano, y no le queda muy difícil llevar esa situación del corazón a la mente, de la mente a la acción, y mata, sin ningún problema, con toda tranquilidad. Esto es, precisamente, el origen de eso. Por eso, uno tiene que tener cuidado en la forma que estamos enfrentándonos a este mal. Colombia tiene una responsabilidad muy grande como país católico, y un país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, y al Inmaculado Corazón de María, tiene una responsabilidad muy grande de enfrentarse a este mal del aborto, pero tiene que estar consciente de cómo se va a enfrentar, porque no nos vamos a enfrentar simplemente atacando la alcaldesa que tenemos, lesbiana, y esta gente en el Congreso, que son hombres de muerte, que toda la vida han, estos guerrilleros, que toda la vida han adorado la muerte, y han traído tanta muerte a Colombia, y tanta otra gente, porque no son solo ellos, son mucha gente que le hace culto a la muerte y la promueve. Entonces, esta guerra que tenemos nosotros contra la muerte, siendo mortales, lo cual es casi una contradicción, porque si estamos sentenciados a muerte, ¿contra cuál muerte estamos peleando? Si la llevamos marcada en nuestros huesos. Pero lo que sucede es que aquí es donde entra Cristo. Para nosotros entender el derecho a la vida, tenemos que entender la resurrección del Señor, que es la redención de todo pecador, y en esa redención está el encuentro con la vida, porque la vida no se encuentra sino una redención. Antes de eso, todos estábamos muertos en el pecado, y no teníamos cómo salir de ella, la prueba está que la puerta del cielo estaba cerrada, cerrada, nadie entraba. Eso quiere decir que no podíamos entrar a la vida, y ya que la puerta se ha abierto de nuevo, y que se ha señalado el camino de cómo llegar, que es la cruz y todos lo sabemos, pues ya podemos entender que podemos hablar de la vida, porque tenemos propiedad para hablar de ella. Esta gente que promueve la muerte, no conoce a Cristo, y si lo ha conocido, lo ha pisoteado, como hicieron los judíos con él, como hicieron tantas personas a través de los siglos, como lo continúan haciendo. Esa gente no conoce a Cristo, no le importa a Cristo, y por eso no le importa la vida, porque el espíritu de la muerte los tiene conquistados. Entonces, ¿cuál es el antídoto a ese mal? El antídoto, obviamente tenemos que protestar, tenemos que hacer desfiles y vigilias al frente, de esos lugares donde se cometen estos crímenes, todo eso es válido, pero lo más importante de toda esta batalla, es nuestra conversión personal. No hay una inversión más grande en la luz y la vida, que el cambio del corazón de cada uno. Colombia tiene mucha gente en la iglesia, que practica su fe católica, basta con que usted vaya a cualquier iglesia en Colombia, entre semana, el domingo, si usted verá, mucha gente en la iglesia. Eso quiere decir que hay mucha gente que cree en Dios y cree en Jesucristo. Por lo tanto, es un pueblo que tiene una responsabilidad muy grande con su fe, porque cree, porque confía en la doctrina que se nos ha revelado. Y esa doctrina contiene la responsabilidad personal de un aporte auténtico a lo que produce el verdadero cambio en la humanidad. Y lo único que produce el cambio en la humanidad es el cambio nuestro, personal. Porque el hecho de estar en la iglesia y ser un católico de ley y de preceptos, eso no hace que uno sea un católico que tenga un corazón convertido, un corazón que ha cambiado. Por eso, la responsabilidad nuestra en Colombia fuera de las marchas que hay que hacer, las vigilias que hay que hacer, todas las protestas en las redes sociales, todo lo que se hace normalmente, eso es bueno, pero eso no deja de ser un murmullo, que a los malos no les llega, porque los malos se burlan de todo eso. Usted quiere alegrar a un malo, proteste contra el mal que él hace. Eso los alegra mucho. Ustedes se dan cuenta, con toda esta gente que promueve la maldad en todo el mundo, cuando usted los critica, cuando los juzga, cuando les llama la atención con moral, con principios, con valores, eso para ellos es el chiste más grande y se convierte en un instrumento de risa para ellos. No les importa, eso no los toca, no los afecta y por el contrario los enciende más, los hace más importantes y los vuelve más malos. Ahora, con esto, no quiero decir que uno no debe protestar, que uno no debe exponer el caso moral de nuestra vida y nuestra fe, que uno no debe ir a hacer vigilias por allá contra todos estos crímenes. Claro que sí, pero lo que no podemos caer es en la ingenuidad de creer que esa gente nos escucha. Ellos no nos escuchan a nosotros. Nosotros estamos hablándoles a Dios, que es el único que puede cambiar esto. Por eso, esas vigilias las hacemos a Dios para que se apiade de nosotros. No se las hacemos a los malos para que cambien, porque el único que puede cambiar los corazones de esa gente es Dios, nadie más. Por eso, San Pablo dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero sólo Dios hace crecer. Y eso no podemos olvidarnos. Nosotros, por mucho que hagamos para combatir el mal, lo único que podemos hacer es protestar contra él, ante Dios, no ante el mal, sino que nosotros hacemos una vigilia ante Profamilia, que acaban de cometer ese asesinato y según entiendo, son como 150 mil abortos que han producido ya Profamilia en Colombia, según los datos de ellos mismos. nosotros vamos a protestar, y hacemos vigilias contra estos crímenes, pero no podemos olvidarnos que no estamos tratando de convencer a estos criminales a que dejen de matar a los inocentes, sino que estamos pidiéndole a Dios que se apiade de nosotros, de nuestra patria, de que se apiade de todos estos pecadores a ver si se convierten, y sobre todo, que nos dé la gracia a nosotros de cambiar el corazón de verdad, porque este es un tiempo en el que uno no puede darse el lujo de andar con tibiezas y mediocridades, porque si vivimos así, ¿qué cambio puede haber en nuestra patria, en nuestra familia, en nuestra vida? No hay nada. Seguiremos siendo los mismos. Por eso, en cierta forma, tenemos que cuidarnos también de el protagonismo, el amarillismo, el sensacionalismo. En las redes, sobre este crimen que se acaba de cometer en Profamilia aquí en Colombia, hay mucho sensacionalismo, y hay mucho predicador oportunista, mucho cura oportunista, mucha gente que aparece en escena hoy a publicar cosas y a protestar, y bueno, yo no quiero demeritar lo que ellos hacen, pero al mismo tiempo es importante bajar el volumen al protagonismo y entrar con más certeza en lo que es importante, que es el cambio de corazón, la conversión, la oración, entrar en el territorio más importante, porque estamos combatiendo espíritus, estamos trabajando contra el diablo, no estamos simplemente protestando contra Profamilia o los que promueven el aborto, estamos trabajando en una guerra espiritual muy grande, y esa guerra espiritual no solamente quiere abortar niños, ellos también quieren incendiar el país, ellos quieren acabar con todo, ellos quieren someter el país entero a la ruina, a la miseria, esta es la guerra en que estamos, entonces, vemos nosotros como el diablo es descarado, ellos atentan contra una nación entera y la desafían, cara a cara la desafían, y hacen daños por todos lados, y asustan a la gente, eso es parte de lo que es el maligno, y vivimos en el mundo, y no podemos olvidarnos de que el mundo es así, el mundo nunca ha sido bueno, y hoy, sobre todo, en un mundo que está tan poblado, como nunca ha estado en toda la historia de la humanidad, el mundo jamás ha tenido una población tan grande como hoy, por lo tanto, el producto del efecto de esta población, es tan grande que la gente no alcanza, ni siquiera a calcular los efectos que trae, miren ustedes, por ejemplo, la China, con el problema que tiene hoy, les aseguro que, hay tanta propaganda contra ellos, que la gente ni reza por ellos, y es uno de los sitios donde más oración se necesita en este momento, yo le pregunto a la gente, ¿cuántos de ustedes oraron por China anoche, antes de acostarse? se van a sorprender de que casi nadie lo hace, y pensar que, todo lo que pasa, afecta al mundo entero, entonces, ¿en qué andamos? si somos un solo cuerpo de familia humana, y todo lo que hagan allá, repercute acá, y si hay una plaga allá, puede llegar acá, y quién sabe cuántas cosas pueden suceder, pero no hay amor, no hay una preocupación por los que mueren en la China, porque son chinos, y supuestamente un comunista, y supuestamente es un imperio malo, entonces, pero eso no es verdad, nada de eso, claro, hay gente mala, y hay imperios que buscan cosas que no son buenas, pero es que en este caso, estamos buscando la salud universal, el cuidar la humanidad entera, es el preocuparnos por el bienestar de todos, el tener en cuenta que es una batalla espiritual, que no es simplemente un grupo de malos acá, y un grupo de buenos por allá, no es así, esto no tiene nada que ver, miren que en la realidad nuestra en Colombia, cada uno de nosotros es responsable de Colombia, porque a nosotros nos llamaron acá, a nacer acá, nos confiaron esta patria, y usted es responsable de ella, usted ve un guerrillero matando gente por allá, pues ese es el sentido de responsabilidad que tiene de sus compatriotas, y de su patria, él tendrá que rendir cuentas ante el creador, y ante el que le dio la vida en esta patria, entonces esa es una situación que cada uno tiene que responder por ella, y esto es lo que cada uno de nosotros debemos tener claro, soy yo solito quien va a comparecer ante el tribunal del Señor, y puede ser hoy mismo que a las 6 de la tarde esté parado al frente del tribunal de Jesús, porque él me puede llamar cuando él quiera, y él no me va a preguntar que estaba haciendo la guerrilla de Colombia, él me va a preguntar que estaba haciendo usted, ¿qué hizo?, ¿cómo fue su vida?, ¿en qué forma actuó?, ¿cuáles fueron las determinaciones que tomó ante el mal que vio?, eso es todo, es una responsabilidad personal, pero des en cuenta que en esta globalización, de esta civilización que nos ha tocado, el hombre fácilmente se diluye en medio de esta globalización, por lo tanto, actúa en las redes sociales, actúa en una forma global, entonces con eso piensa que está actuando bien, y que está haciendo lo que debe, pero lo que pasa es que ese actuar globalmente, le quita el enfoque en su propio corazón, la mayoría de esta gente que hace tanto escándalo por las redes, para el bien de mucha gente, tienen ese corazón todavía sin cambiar, están duros, están buscando intereses personales, protagonismos, amarillismos, sensacionalismos, dinero, fama, quién sabe cuántas cosas, y todo menos en cambio de corazón, y por eso en esta confusión de este mundo globalizado, se pierde el individuo, se pierde, y esto es muy delicado, porque es precisamente lo que el diablo quiere, cómo distrae el demonio al ser humano en un mundo como este, le hace perder su identidad, y le hace perder su corazón, porque ya no se acuerda de él, porque no está enfocado en él, miren, la mayoría de los seres humanos, no están enfocados en el día de hoy, casi todos están atormentados por lo que hicieron, o preocupados por el futuro, cuando no tienen ninguno de los dos, el pasado se fue, el futuro no se sabe si viene, y la gente anda en esos dos lados, y en el presente perdidos, ahí no están, ese es el trabajo más astuto del demonio, no dejarlo a usted estar acá hoy, y la prueba está, cuántas veces usted como buen católico va a misa, y sale de la misa, y no se acuerda de la palabra que leyeron, ponga a pensar cuántas veces le sucede eso, y por qué cree que le sucede eso, obviamente algunas veces hay condiciones de salud, y la gente le da sueño, bueno, esa era una excusa mínima, en una cantidad de personas mínima, pero la mayoría de la gente no tiene excusa, para entrar a misa, y no acordarse de la palabra que leyeron, y por qué, porque no está ahí, no estaba ahí, estaba en otro lado, y eso es lo que el diablo hace, él te roba el momento, y si alguna vez en la vida, usted va a recibir una bendición, si alguna vez va a recibir algo bueno, es en el momento, cuando más, es en el momento, todo ocurre en el momento, y si usted no está presente en el momento, usted no recibe la gracia del momento, y en cuántos momentos está usted ausente, cuente y haga números con su economía espiritual, y de pronto se da cuenta, que está en una bancarrota terrible, porque ha estado más ausente que presente, y miren ustedes algo importante, en la economía del alma, en el momento que nos presentemos ante Jesús, nos vamos a encontrar el tiempo que nos dio, nosotros somos responsables, del tiempo que Dios nos ha dado, de cada instante, entonces, cada instante que hemos estado ausentes, es un despilfarro, del tiempo, y ese tiempo está contra nosotros, a no ser de que haya una razón, extraordinaria, como lo dije, hay personas enfermas, hay personas que no durmieron bien, hay personas, bueno, hay toda clase de condiciones, que pueden decir, una persona no está presente, por esa razón, pero, en general, es muy fácil, despilfarrar, el tiempo, es decir, uno, no estar consciente, del tiempo, que es importantísimo, porque, nuestra vida, nuestra peregrinación, hacia la casa del Padre, está, en el tiempo, y el tiempo, no es nuestro, es de Dios, que nos lo da, Él nos da a cada instante, porque, eso no es nuestro, la prueba está, que Él, nos quita el tiempo, cuando Él quiera, se acaba, por lo tanto, no es nuestro, porque si fuera nuestro, determinaríamos, cuando empieza, cuando termina, eso no lo tenemos, entonces, hay que entender, lo importante, que es el tiempo, por eso, debemos ser guardianes, del tiempo, miren como el demonio, en el crimen del aborto, intercepta, el tiempo, de una criatura, y la interrumpe, interrumpe la criatura, gracias a Dios, que por la misericordia, del Señor, esa criatura abortada, es inocente, por lo tanto, ante el tribunal, del Señor, no tiene ningún cargo, porque no cometió, ningún pecado, con las tres condiciones, que lo separarían, de la gloria de Dios, es redimido, en el momento de la muerte, pero, los que tienen el problema, ante Dios, son los que lo abortaron, esos son, y la gente responsable, que tiene que ver, con ese aborto, que son muchas, miren ustedes, toda la gente, que está envuelta con eso, todos los movimientos, pro aborto, la gente que financia, todos los que trabajan, en esas clínicas, todos los que están envueltos, son responsables, de cada crimen, de esos que se cometa, fíjense que ayer, hubo un entierro, de todos los niños, que encontraron, en esa casa, de ese hombre, que era ese, ese doctor, que eran más de dos mil niños, lo enterraron ayer, estaban todos guardados, por ahí, y se sabe, que eran más, ayer enterraron, dos mil y pico, pero eran como, él no sé cuántos abortó, miles, miles, en Estados Unidos, y ayer fue el entierro, es impresionante eso, la cantidad de crímenes, que se cometen, en este momento, en todo el mundo, están haciendo eso, por eso, el escándalo, del crimen, del aborto, es el escándalo, de la muerte, por lo tanto, es el escándalo, del diablo, que es el espíritu, de la muerte, y todos los que son, del mundo, pertenecen, al diablo, que es la muerte, entonces, la gente mundana, que no tiene valores, moral, ni principios, ni cree en Dios, ni obedece a Dios, pertenecen al reino, de los muertos, es la muerte, son los muertos, están muertos en vida, y quizás, nunca vivirán, si no cambian, si no se convierten, si no entran, en el reino de la luz, por eso, es tan grave, miren ustedes, que estos mismos, que están promoviendo, el aborto, están muertos, ellos también, muertos en vida, se ven, se dan cuenta, lo grave que es eso, por eso, es que hay que abogar, por los niños, que abortan, por los que los abortaron, abortar, hay que abogar, por todos esos, porque es que, se murió el niño, se murieron también, están muertos, los que lo abortaron, igual, más muertos, que el niño, porque el niño, alcanza la vida, por su inocencia, pero los otros, si no, esos están en peligro, de caer eternamente, en las tinieblas, y entonces, es más grave, la situación, del que está haciendo, el aborto, que el abortado, porque el abortado, es un crimen, pero ese abortado, se salva, en cambio, el que está abortándolo, se va a condenar, si no se convierte, y ustedes saben, cuántos de ellos, se convierten, antes de morir, el número, es infinitamente, o sea, de la mayoría, de esa gente, se condena, y vivimos, en un mundo, incluso dentro, de nuestra iglesia, católica, donde el hombre, ya no cree, en el infierno, miren ustedes, nada menos, que el, el provincial, general, de los jesuitas, en Roma, dice que el infierno, no existe, él, y él no es el único, son cientos, de religiosos, yo conozco, carmelitas, dominicos, jesuitas, franciscanos, que han propagado, ese tipo de, de, de teología, corrupta, no, y es que, eso no hace, que todos los dominicos, todos los carmelitas, todos los jesuitas, sean así, no, uno no puede decir eso, porque, eso es una mentira, hay gente buena, hay gente mala, en todas las instituciones, de la iglesia, pero, hoy mismo, en la iglesia, hay gente, que no cree, en el infierno, ¿por qué creen ustedes, que ellos dicen eso, y no creen en el infierno? A ver, ¿cuál será, el motor de eso? Es muy sencilla la respuesta, porque andan en pecado, si, en pecado grave, entonces, un cura que es homosexual, un cura que por ahí, tiene mujer e hijos, un cura que está enamorado, del dinero, se convierte en hereje, porque ya, no va a creer, en los dogmas, de la iglesia, no va a creer, en el infierno, porque no le conviene, porque si, si cree en el infierno, le toca cambiar, y convertirse, arrepentirse, entonces, es muy sencillo, ¿por qué razón, tienen la teología corrupta? Uno va a confesarse, con un cura, y le dice, ah, eso no es pecado, no te preocupes, ya uno sabe, que es esta peor que uno, entonces, yo les digo, padre, usted es tan amable, y me da la solución, si a uno dice, a orar por este cura, ese, porque seguro, que ni penitencia, la va a poner, entonces, uno mismo, se pone en la penitencia, orar por ese cura, es la penitencia, entonces, y esto sucede mucho, es decir, usted va a las parroquias, en general, por todo el mundo, y el 70% de las confesiones, son un desastre, las cosas que le dicen a uno, y esto no, no, no hace la iglesia mala, sino que eso hace a la iglesia penitente, eso quiere decir, todo lo que tenemos que arrodillarnos, y todo lo que tenemos que interceder, por todos nosotros, porque, estamos viviendo, una situación moral terrible, en el mundo, y no va a mejorar, porque, estamos caminando, hacia el fin, no sabemos cuánto dura, uno solo de pensar, lo que le espera, a las nuevas generaciones, que ni planeta van a tener, les va a tocar vivir en burbujas, al paso que vamos, pero, el mundo no se va a acabar, hasta que no se acabe, y si le toca vivir a la gente, en burbuja, le tocará, porque, si no se ha acabado el tiempo, van a vivir, como les toque, ustedes pueden imaginar, lo terrible que es eso, de que puede ser que en el futuro, al paso que vamos, mucha gente, en muchos países, tendrán que vivir en burbujas, porque no hay otra forma, porque van a acabar con todo, es decir, entonces, pero van a tener, que seguir viviendo, porque no se va a acabar, el tiempo todavía, entonces, porque, las señales, de todas estas catástrofes, no son necesariamente, señales del fin del mundo, son señales, de pronto, del fin del planeta, que es otra cosa, que no es el fin del mundo, porque, el fin del fin, de los tiempos, es una, el cierre de la economía, la salvación, el regreso, del Mesías, y, de repente, va a regresar, a un planeta, totalmente, remendado, hecho pedazos, es posible, no, ya de por sí, estamos caminando, hacia allá, entonces, eso no es un secreto, de que esto va para abajo, que se está dañando, cada vez más, usted mira, diez años atrás, y compara, con lo que está pasando hoy, moralmente, en el mundo, y esto es una, es como si hubieran pasado, cien años, no, pero esto ha sucedido, en diez años, a la velocidad que va, es increíble, como será, dentro de diez años, pues imagínese, no vamos a poder salir, apenas oscurezca, le aseguro, la gente de bien, la gente con fe en Dios, apenas oscurezca, la casa, porque las cosas, que se van a ver, ustedes saben, que también se ven de día, pero, pero como dice San Pablo, nosotros somos hijos, de la luz, hijos del día, en la noche, ocurren cosas, terribles, y es porque, el espíritu de la noche, siempre, ha sido el testigo, de los más grandes pecados, en el día, también se cometen, crímenes horribles, cuando hay guerras, no discriminan, día o noche, pero, y la guerra, del pecado, tampoco, pero la noche, siempre se ha prestado, para darle, mucha más fuerza, a las tinieblas, siempre ha sido así, miren ustedes, dentro de todos los tratados, de demonología, la noche, está considerada, como uno de los, momentos más difíciles, de la gente, que está pocesa, de la gente, que tiene enfermedades espirituales, la noche, es terrible, porque los espíritus, por ejemplo, las brujas, actúan en el astral, solamente cuando oscurece, de día no, vuelan es de noche, entonces, y todo esto, ocurre en la noche, así de que, el mundo, va hacia allá, a una oscuridad, aterradora, como le dijo, la Virgen de Fátima Lucía, que cuando muriera ella, empezaría la gran oscuridad, y obviamente, des en cuenta, desde que murió ella, a la velocidad que estaba, en de oscuridad, tan terrible, ahora, para nosotros, como católicos, que somos hijos, de la iglesia, del Señor, legítimos, somos adoptados, al árbol, de los legítimos, que es el judaísmo, pero somos hijos, legítimos, de la iglesia, o sea, la iglesia, es la iglesia legítima, porque es la única iglesia, y esto, lo podemos decir, con la frente alta, y sin miedo, porque no podemos, dejarnos intimidar, la iglesia católica, es la iglesia del Señor, fundada, por el mismo Dios, en la persona, de Jesucristo, y esto, el que diga, que no es así, pues, de malas, no, pero esa es la verdad, y no hay nada que hacer, y uno no tiene por qué temer decir eso, es la verdad, es como decir, yo soy hijo de fulano, porque ese es mi papá, y mi mamá, y de malas, y no creen, no, pero, esto es lo que sucede, con nuestra iglesia católica, por lo tanto, nosotros, como católicos, tenemos, la responsabilidad, en este mundo de tinieblas, tan horrible, de ser luz, y ustedes saben, que ser luz, es no ser, el gran predicador, el gran exhortador, el gran exigente, en los medios, en las redes, no, no se trata, de ese tipo de bombillo, se trata, es el gran convertido, el que tenga un corazón, que está en Dios, ese es el que tiene luz, la luz sale, es del corazón, no sale, de su inteligencia, no sale, de sus talentos, no sale, de su astucia, de sus capacidades, no sale, de todo lo que usted desarrolla, lo que hace, con relación a la fe, esas cosas son importantes, uno evangeliza, uno dice cosas, uno, si, todo eso es bueno, pero lo único que sirve de verdad, que es auténtico, y que hace un cambio en la vida, es un corazón, que está iluminado, en el Espíritu de Dios, es el único, que puede hacer algo, y por qué, porque lo más importante, que un corazón iluminado hace, es, desaloja las tinieblas, porque las tinieblas, no resisten la luz, entonces, si usted es luz, por donde pasa, las tinieblas se van, entonces, imagínese en el beneficio, que cada uno trae, a este mundo, si camina con luz, por donde pase, huyen las tinieblas, entonces, se disminuye, la fuerza del diablo, por donde usted pasa, entonces, póngase a pensar, en el tiempo que usted viva, si usted hace eso, todo el tiempo, y vive iluminado, es mucho lo que contribuyó, para disminuir, la fuerza del demonio, contra la humanidad, y contra su propia vida, contra su familia, es, lo primero que se beneficia, son los suyos, porque miren que, la preocupación de todo el mundo, es la conversión de los suyos, y esta es una oración diaria, a todos nos sucede, pero, sabemos que, la contribución más grande, no es la súplica, eso ayuda, pero, la súplica, no es la contribución, más grande, es, lo que contribuye, más grande, es, el cambio del corazón, eso es lo que contribuye, si usted se preocupa, tanto por los suyos, pues, santifíquese, no, porque, si usted quiere traer, de verdad, una bendición a su familia, tiene que, santificarse, de lo contrario, todas las súplicas, esas oraciones, y todo eso, apenas hacen bullita, por allá, cerca al trono, pero eso no, el señor está mirando, y diciendo, y usted que, si claro, sus hijos son una preocupación, pero usted que, a ver ese corazón que, a ver cuándo va a cambiar, entonces, es, es importante entender eso, porque la mayoría de la gente, anda por ahí de rodillas, llorando, para el cambio de otro, y que, y el señor mira y dice, que bueno que te preocupes, tanto por los demás, pero es que a mí me preocupas, mucho tú, si, entonces, es que quiero que tú cambies, ahora, y después llora por todos los demás, pero, empieza por cambiar tú, y ahí es donde está el problema, de que yo hablaba antes, esto tan globalizado, no, todo afuera, todo hacia afuera, pero adentro, hacia mí, por ahí poco, y esto es donde está el error, ahí no se, esto es lo que tenemos que cambiar, precisamente, porque si no cambiamos eso, no hay nada que hacer, lo que hagamos será en vano, totalmente, y miren, todos nosotros, pasamos por muchas pruebas, en esta vida, si pudiéramos, sentarnos, entre los pocos que habemos acá hoy, a escribir, una página, de lo que nos está pasando, nos ha pasado en la vida, eso sería un libro de Villacruz, bien serio, no, porque, el Calvario se queda chiquito, con todo lo que vive cada uno, de lo que pasa en cada vida, los misterios de nuestra vida, todo lo que pasa, lo que llevamos en el corazón, solo Dios lo puede leer, nadie más, por mucho que yo le cuente a usted, mis cosas, nunca va a entender, lo que yo he cargado, con lo que he caminado, lo que he sentido, lo que he vivido, nadie lo podrá entender, el consejo es bueno, porque a uno lo escuchan, y de pronto, el Espíritu Santo, se ilumina, y lo consuela a uno, pero el único que conoce, la vida de uno, es Dios, es el único, por eso es que, siempre debemos prendernos de él, que es la luz, y que es el que conoce, y el que nos da fortaleza, el que nos lleva adelante, pero, estas cargas, que llevamos cada uno de nosotros, son cargas importantes, porque, esas cargas, son nada menos que, nuestro camino, y el camino nuestro es importante, porque, va hacia la vida, porque somos hijos de la luz, somos ciudadanos de la luz, como nos llama San Pablo, ciudadanos del cielo, ciudadanos de la Santa Jerusalén, eso somos, y eso nos debía alegrar mucho, y es muy difícil, caminar con este cansancio, de la vida, con la angustia, con todo lo que ocurre, por dentro de nosotros, que a veces, cuesta caminar, pero, sin embargo, si tenemos los ojos puestos, en el horizonte de la vida, que es Dios, nos va a dar un poco más, de entusiasmo, porque, no se trata de esta vida, esta vida, es el primer paso, se trata, es para donde vamos, eso es lo importante, entonces, hay que enfocarse bien, hay que tener un horizonte claro, para que el momento, la vida que estamos llevando, no nos destruya, y no nos quite, el entusiasmo de vivir, la esperanza, aunque, aunque vayamos rotos, arrastrando estos huesos, porque, hay momentos, que yo he tenido momentos, en mi vida, donde me ha tocado, arrastrar mi vida, porque ya, como que todo está roto, acabado, sin embargo, el Señor, me ha dado la fuerza, para caminar con todo eso, y, miro para atrás, y no sé cómo lo he hecho, yo no sé, cómo he podido pasar, por todas las pruebas, que me ha tocado vivir, sin embargo, aquí estoy, y, y con entusiasmo, y con esperanza, y creyendo en Dios, y, y así, y, y, y no con un corazón dañado, lleno de odio, y venganzas, que es lo que normalmente, quiere hacer el diablo, ¿no? Con todas las pruebas, el diablo nos quiere, envenenar el corazón, para que seamos personas, amargadas, atormentadas, desilusionadas, desamparadas, sin, sin nada, sin fuerza, eso es lo que él quiere, ¿no? Pero, hay que hacer, todo lo contrario, lo que más asusta, a los demonios, es un corazón, lleno de gozo, eso no lo resisten, porque gente alegre, y eufórica, lo único que hay, tómese tres whiskeys, y verá, ¿sí? O fume marihuana, pero, de eso hay mucho, de eso es la euforía del mundo, la alegría del mundo, ganes una lotería, y va a dar saltos, por una semana, pero, pero, el, pero la, el gozo de Dios, eso no se consigue con marihuana, sí, yo fumé mucha marihuana, en los años sesentas, y nunca tuve el gozo de Dios, es, el caso es que, nosotros debemos tener, una conciencia clara, de lo que es el Señor, la fuerza que Él tiene, la, 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 la calidad de vida, que nos da, que, sin importar nuestras condiciones, porque mire, estos son cuerpos, mortales, y se enferman, les pasa de todo, tenemos que arrastrar, toda clase de cargas, biológicas, genéticas, yo no sé, de tantos niveles, yo no, ni conozco la terminología propia, pero, ya todos ustedes saben, es este esqueleto, que llevamos acá, lleno de cosas, y se va dañando, se va acabando, se va, se va destruyendo, sí, pero, la prueba más grande, cuál es, que adentro, lo que vaya adentro, no se vaya destruyendo, con lo que está afuera, porque es que, lo que el demonio quiere, es envejecerle su alma, ustedes saben, que las almas, no se pueden envejecer, porque no tienen edad, entonces, el envejecimiento del alma, es psicológico, no es verdad, es una mentira del diablo, entonces, uno tiene que entender, que el alma de uno, es como un niño, es joven, y siempre será, pero si uno la mantiene en Dios, hay que mantenerla, el cuerpo se puede hacer pedazos, pero el alma debe ir alegre, contenta, saber que está bien, que todo anda bien, aunque arrastre usted, los dolores más horribles, las angustias más increíbles, las cosas más espantosas, de la vida temporal, eso no importa, hay que aprender, a caminar con todo eso, porque, es, precisamente, lo que yo hablaba, el espíritu de la muerte, a todos nos toca, caminar con la muerte, y como se manifiesta, esa muerte en nuestra vida, con las enfermedades, con los obstáculos, los que hay, de esta carne, de la mente, cuantas cosas, de enfermedad, ustedes saben que, por mi experiencia, en estos años de apostolado, que ya son 20 años, yo, creo, y considero, que, lo más horrible, que le puede pasar, a un ser humano, es una enfermedad espiritual, porque mire, que las enfermedades mentales, pueden ser medicadas, y pueden, y hay terapias, y la ciencia, ha progresado mucho, si una persona es obediente, puede manejar una vida, relativamente bien, pero las enfermedades espirituales, son complicadas, porque, eso, solo Dios, puede autorizar la salud de eso, y la mayoría, son por causa, de la desobediencia, ¿no? y cuando es contaminación, de todas maneras, a uno le toca, pasar el cimbronazo, que eso da, la sacudida que trae, y es algo, que uno no puede ver, que no se puede diagnosticar, que, que no se sabe, en qué forma funciona, que no se sabe, de dónde viene, o sea, ustedes pueden imaginar, lo complicado que es eso, por eso, hay que tener en cuenta, las cargas, que llevamos cada uno, las cargas, que llevamos, yo en una oportunidad, estaba en una iglesia, en el DF, en México, y, terminé una charla, y llegó un joven, de unos 30 años, más o menos, y me vino a decir, necesito ayuda, es que, nadie me puede ayudar, me hablaba muy normal, pero de repente, empezaron a inflarse, de sus, sus pómulos, así, así, solos, no, se le inflaban, los ojos le cambiaron, el pelo se le paró, o sea, se convirtió en otra persona, y le salieron las voces, increíbles, pues estaba pues eso, y él, tenía mucho tiempo así, ese pobre muchacho, y ya, se fue, y en la puerta cayó, y por allá, bueno, de todo, a mí, yo, nunca me olvidé de él, porque, me pareció, lo más, delicado, que yo he visto, pues, me ha tocado ver mucho de eso después, pero, eso fue al principio de mi apostolado, pero yo nunca había visto en persona, una manifestación, tan dolorosa, como esa, y la, y la prisión en que vivía esa persona, ¿no? Porque, obviamente, él se había metido en problemas, por, después yo conocí la historia, ¿no? y se había metido en problemas por desobediencia, por curiosidad, por irresponsabilidad, y las consecuencias están ahí, pero, lo que quiero decir yo con todo eso, es que, los seres humanos llevamos cargas, muy, muy grandes, cada uno diferente, y, por esa razón, es tan importante, que las cargas que llevamos nosotros, no sean nuestra vida, no sea, porque, entonces, el diablo se nos roba la vida, de verdad, y nos hace enfocar únicamente, en la carga que arrastramos, que son nuestras condiciones, nuestras condiciones, deben ser primarias, no pueden ser, nuestro centro de atención, obviamente, que uno tiene que cuidarse, y administrar bien las condiciones en que está, pero, lo que más importa, es enfocarse en Dios, mantener los ojos, puestos en la fe, mantener los ojos, puestos en el espíritu, mantener los ojos, puestos en ese yo creo, yo confío, yo voy hacia el Padre, yo estoy caminando, en un mundo que va a pasar, que esto todo va a terminar, que esto no se va a quedar así, que esto se mueve, que estamos caminando, hacia un futuro de luz, hacia allá vamos, porque somos hijos de Dios, voy a terminar con la lectura, y les voy a leer del profeta Daniel, en el capítulo 14, desde el versículo 23, dice, Daniel mata al dragón, había también un gran dragón, al que los babilonios veneraban, el rey dijo a Daniel, Daniel no dirás, que este es también de bronce, mira está vivo, come y bebe, no puedes negar, que es un Dios vivo, así que adóralo, Daniel respondió, yo adoro al Señor mi Dios, que es el Dios vivo, y si tú me das permiso majestad, yo mataría a ese dragón, sin espada ni palo, y el rey le contestó, te lo doy, entonces Daniel tomó pez, grasa y pelos, lo coció todo junto, hizo unas bolas, y las echó en las fauces del dragón, que al comerlas reventó, y Daniel dijo, mirad lo que adoráis, cuando los babilonios se enteraron, se enfurecieron mucho, y se amotinaron contra el rey, diciendo, el rey se ha hecho judío, ha destruido a Abel, ha matado al dragón, y ha degollado a los sacerdotes, fueron pues a decir al rey, entréganos a Daniel, si no te mataremos a ti y tu familia, ante tan grandes amenazas, el rey se vio obligado a entregarles a Daniel, palabra de Dios, pero esa es la muestra de lo que estaba hablando yo, el dragón es el mal, la muerte, el demonio, pero uno en esta vida que está viviendo, no puede preocuparse, de ese tipo de animales, del mal, esa no es nuestra preocupación, la preocupación nuestra es, verdaderamente ser de Dios, y esa fe, es la que nos hace derrotar el dragón que se nos aparezca, porque ya no tenemos miedo, a las cosas del mundo, hoy, miren ustedes la situación de Colombia, hay amenaza a los terroristas, que se toman el descaro, decir que hacen paro armado nacional, hay amenaza de paros de comunistas y cosas, y nos vamos a preocupar por eso, no, porque esas son las armas del diablo, para asustar al pueblo de Dios, como hacemos nosotros, nosotros con la rodilla nos defendemos, el Señor se encargará, hay suficientes ángeles, como para que saquen corriendo toda esta peste, y tenemos que confiar que así será, amén. Amén.